¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Five Nights at Freddy's 4! Por fin ha salido este juego, por Dios, Scott Cawthon me ha vuelto loco. Me ha vuelto loco más que nada porque como bien estábamos viendo en todos los teasers salía supuestamente en noviembre, después se acortó a que nos acaba el 8 de agosto, como hizo con Five Nights at Freddy's 1, y hoy finalmente ha sacado una especie de demo que yo estaba rebuscando como loco, le he enviado e-mails, no contestaba, en fin, era de esperar. Y hoy, día 23 de julio, ahora mismo 24 en España, está a Five Nights at Freddy's 4 en Steam, a 8 euros, lo que viene a ser unos 10 dólares, y sin más, no me detengo mucho más, vamos a darle a la primera noche, y a ver qué cojones me encuentro aquí porque creo que va a ser uno de los juegos más terroríficos de todos. Cinco días antes de party, lo que viene a ser cinco días antes de la fiesta, algo así. Marquemos como a Freddy con un gorro moradito, como que se fuera un hombre morado. ¿Qué he hecho esta vez? Él ha mirado en su habitación otra vez, no tiene que estar asustado, estará aquí contigo. Vale, parece el niño con todos los animatrónicos, y es Golden Freddy el que está en la cama. ¿Qué cojones? Vale, suena como que toca el armario o algo, o sea, es súper extraño esto. Estos son mis amigos. Vale, el niño es amigo de los animatrónicos. Esto es muy WTF. ¿Y qué coño hace Golden Freddy? Puesto. Y se acaba de tumbar el niño enfrente del armario este, súper raro. Vale, ha dicho algo y mierda, ahora salto sin querer. No sé qué está pasando. No me puedo mover ni nada. Ok, chicos, de repente ha pasado la noche número uno. Flick mouse, no want to turn and look behind you. Vale, esto es como para mirar... No me jodas. Tenemos que hablar esto para mirar detrás nuestra. Close the door, hold shift, use flashlight, hold... Vale, ok, con esto accedemos a luz. Toji de tips. Vale, estupendo. No lo quiero, quiero. Vale, sirve esto, cambio atrás. ¿Qué me dices? Es que corres hasta dentro del armario. Vale, ah, vale, de esta manera... Vale, se controla con el control y con el shift para poder cerrar las puertas y demás, ok. Vale, volvemos a la cama. Vuelve, vuelve a la cama, vuelve a la cama, vuelve a la cama. Vale, aguanta aquí. O sea, de aquí puedo ir a esta habitación por la que supuestamente estará... Seguramente... Ok, dice que si escuchamos respirar como un animatrónico o algo de eso, que cierre la puerta y que no la abra. Vale, me vuelvo, me vuelvo a la cama. Y a la parte de esta también tenemos algo, ¿no? Vale, es la luna de la mañana, noche tranquilita. En la primera de la frente siempre es tranquilita, no escucho nada. Dios mío, Dios mío. Tengo ahora mismo los malditos nervios a flor de piel. Y aparte el chiquillo que se vuelve. No, 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 quiero volver, quiero volver. Y lo que pasa es que quiero mirar detrás de mi cama. Dios chico, o sea, tengo tantísimo hype que no sé ni por dónde salir. O sea, no sé lo que me voy a encontrar. Estoy aquí ahora mismo viendo a ver si me respira alguien o no. O sea, es totalmente diferente a lo que he jugado en otro Fantasy Freddy. En vez de estar en la pizzería estamos en una casa. Algo muy, muy WTF. Y estamos en el cuarto de un chiquillo. O sea, totalmente donde tienen sus robots, donde tienen sus cosas de niño. Y está totalmente asustado. Vale, pero ahora no veo a nadie. De esta manera podemos volver a la cama. Aparte que mola porque el muñeco se desplaza. O sea, el personaje está todo el rato desplazándose de un lado a otro. Y eso le da un toque increíble al juego. Vale, pero ahora no pasa absolutamente nada. Aguanta a ver si es solo a las 2 de la mañana. Seguramente a las 2 de la mañana ya. Es que además encima ha dado un mal rollo increíble. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Vale, por lo que estamos viendo también el juego ha eliminado todo el tema de baterías. No tenemos ningún tipo de batería ni nada que se nos agote. O sea, simplemente tenemos que mantenernos con vida. Y cerrar las puertas. Es que no me jodas. Si tú abres... O sea, si tú enciendes la luz y de repente hay un animatrónico ahí. Es que te da absolutamente algo, eh. 2 de la mañana y por ahora está todo tranquilo. No he visto ningún animatrónico. Seguramente la primera noche siempre es tranquilita. Scott está acostumbrado a hacer la primera noche para que te adecues a los... A los controles. Escucho cosas. ¡Oh, my God! ¿Ves, por favor? Estoy... Estoy... Estoy nervioso, eh. O sea, no sé por dónde vas a... ¡Oh, my God! No sé... Yo es que estoy dándole directamente... Vale, si se cierra la puerta. Debo deciros que los controles son un poco extraños, eh. O sea... Son un poco... Que como tienes que estar con el control y con el shift todo el rato dándole caña... Vale, escucha. Nada. Estupendo. 3 de la mañana y por ahora no pasa absolutamente nada. Vale, no sé si abres la puerta tan rápido que puede ser que nos cogamos algo, eh. Vía mía atrás mía. ¡Oh! No, no, no. No, 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 no. ¿Qué cojones era eso? Vale, o sea, si se juntan los 3 animatrónicos creo que ahí se nos lía parda. Porque eso es lo que viene en el trailer, eh. Vale, ¿ves? No hay nada. Acabo de ver un bicho detrás mía. O sea, no me jodas. Vale, se ve que al pillarlo ha huido. Vale, aquí. No hay nada tampoco. Seguramente ahí es donde se encuentra Nightmare Foxy. Vamos por aquí, ¿ves? Se escuchaba como la cocina, eh. No, 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 por favor, no, por favor, no, por favor. Que me veo que cuando me gire me voy a comer algo seguro. Nada. Vale, esto me encanta cuando me voy moviendo y no escucho absolutamente nada. Vamos. Tranquilidad. Paz. Paz y armonía. Cuatro de la mañana, chicos. Yo creo que me paso la primera noche, eh. Prima noche en este Fanny Chafray 4. En el final de la saga donde vamos a descubrir absolutamente todo lo que ha pasado en toda la saga de Fanny Chafray. De lo que va a ser realmente si ha sido la pesadilla de un niño. ¿Cómo ha estado el tema? Todas las teorías que hemos estado viendo del hombre morado, de lo así. No me mola nada ese bicho, eh. No me mola absolutamente nada, eh. Creo que está bien el tema ahí desplazándote por aquí. Pero supongo que cuando vas más avanzando a las noches seguramente se ponga mucho más hardcore. Es que tiene al Pumple Freddy este en la cama, coño. Y cuando aparecen los otros, da un miedo increíble. Joder, verso. Aguanta, 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 aguanta. Dios mío. No sé. O sea, tengo la sensación de que me voy a comer un skimmer. Lo sé. O sea, tengo la maldita fucking sensación. Y no sé. Dios mío. Oh my god, eh. Vale, verse. Nada por aquí. ¿Cuántas horas? Ya son las 5 de la mañana, casi. 5 de la mañana. Vale, yo creo que me ha pasado la primera noche, eh. ¡Uy, Dios mío! Chicas, 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 chicas. Estoy mirando, chicas, estoy mirando. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Gírate, gírate, gírate. Vale, aquí no hay nadie. Oye, yo, ¿qué cojones? Si le acabo de ver, ¿yo qué hago? ¿Cierro la puerta o qué? Porque seguramente me va a venir, eh. Vale, no está aquí, no está aquí. Está en el otro lado. Está en el otro lado, está en el otro lado. Hay que correr al lado de derecho. ¿Dónde estaba chica? ¿Escucha? ¿Nada? Dime, ¿qué es a las 6 de la mañana ya? Vale, ahí pillas a los animatónicos. Lo que yo no hay que hacer es dejar que se junte los tres o los que sean, porque si no te acaban comiendo. Vale, hemos visto por ahí moverse a chica, eh. Vamos, toca, toca, ya las 6, toca, ya las 6. No paro de moverme, chicos, ¿sabes? Es como... ¡Oh, Dios mío! Vale, nada. Tú calla, tú calla, tú calla. ¡Dijo de... La... 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 La hora más larga de mi vida ahora mismo, eh. Sí, hemos llegado a las 6 de la mañana. La primera noche está clarísimo que no te meten ningún esquema para que te vayas adecuando luego que vienes en los controles que ya le he pillado el truquillo. Así que, bueno, si más, chicos, espero que os ha gustado. Ustedes se veis quejando vuestros fucolines. Me ayudáis muchísimo. Que iba a hablar directamente a la noche número 2 y que la veremos dentro de un rato. Así que nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente. Fucón. Cuatro días hasta la fiesta.